Hola a todos, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es Tokio Gol 1, de suicida, de editorial, norma editorial, me costó 8 euros y bueno, como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, en esta ciudad Tokio acecha la desesperación, monstruos que se camuflan entre la multitud, cazan a seres humanos y devoran su carroña y que reciben la denominación de Gouls. Un joven se topa con uno de estos seres y el suceso pone en marcha los engranajes de un devenir más que singular. Bueno, a mi es un manga que me ha encantado, describe como es la convivencia, por así decirlo, entre el mundo de los Gouls, fantasmas o monstruos, por así decirlo, y el mundo de los humanos. Y como un humano se transforma en medio Goul y es medio Goul y medio humano y está intentando luchar contra su nueva naturaleza, pero no puede vivir con la antigua, con la de los humanos. Es un libro que os recomiendo mucho, si os gusta el tema de, pues de carroñerismo, de monstruos, de que seres monstruosos se oculten entre los humanos, es ideal para empezar. Además tiene muy buen dibujo, muy buena calidad, para que lo podáis ver, describe muy bien batallas, como podéis ver aquí, o sea, lo hace al detalle. Y creo que es ideal para los que se empiecen en esta temática, sí que es verdad que es un poquito más caro que los mangas normales, quizás es por ser más famoso que los demás o el manga más famoso actualmente, pero a mi me ha encantado. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!